En principio, con las comunidades originarias, llevarles un poco de tranquilidad, información adecuada, porque convengamos que también a veces hay mucha información en esta FACNUX que se habla tanto, entonces nos hemos puesto el objetivo de transmitir información fidedigna, eso por un lado, continuar las actividades en el terreno que podíamos continuar con la colaboración directa de quienes viven en esos territorios, y después en otro nivel, digamos, darnos cuenta, yo creo que esta situación tan particular también nos hace abrir a veces la mente a cosas que estaban ahí a la vista pero que quizás no las veíamos, y una de ellas es llegar con más y mejor información a través de estos medios virtuales, que siempre uno los usaba pero que creo que hoy más que nunca se ha puesto en evidencia la importancia que tiene. Las convocatorias son importantes, es decir, lo cual demuestra que hay un ansio en la sociedad de saber más sobre el ambiente, sobre quienes viven el ambiente, sobre las problemáticas, creo que la pandemia también ha desarrollado una sensación en la sociedad de la importancia del ambiente y un poco la convicción de que cuidando el ambiente nos estamos cuidando a nosotros mismos, creo que esta pandemia nos deja ese mensaje muy claro.